Interpretaste nada más y nada menos que a un ícono de México y del mundo, que es Mario Moreno, ¿no? A Cantinflas. Don Mario, mi tocayo. ¿Cómo que se llamaba la película? ¿La tenía por acá? No hay derecho joven, se llama la película. No hay derecho joven. Es que es curioso y tengo que aclarar, yo no soy familiar de Don Mario. Sí, mi nombre es Mario Ramírez Reyes y él era Mario Moreno Reyes. Así es, nada que ver. De pura, nada que ver. Pero fíjate cómo son las cosas de la vida que terminas interpretando a Mario Cantinflas. ¿Qué diría Cantinflas hoy si fuese invitado? Si tuviésemos el honor de tener, de alguna forma, traerlo a Cantinflas. A ver, imagínense, maestro, para que despierten, ¿verdad? Sí, claro, para que trabajen. Una musiquita, algo así como para Cantinflas. Imagínense cómo entraría, te lo hago bailadito. Claro, claro, total, total. Me encanta, me encanta. A ver, maestro, lo que sea. Me encantó, me encantó. ¿Cómo entraría? A ver, a ver. Lo que tengan, maestro. Ciudadanos de esta ciudad, estamos aquí, porque si no estamos aquí, pues entonces, ¿dónde estamos, verdad, joven? Hay momentos en la vida de los pueblos que son realmente momentáneos, porque vamos a hablar aquí fuerte y claro con el señor Dante, porque no es lo mismo huele a traste que a traste huele. Porque aquí entrenó chato, porque ya ves, y ahora sí que no podemos hablar de religión, porque ahora luego andan diciendo, ¿qué hacía un padrecito ahí? Y acá, junto a Dante, y ya ves cómo es la gente de Criticola. Luego andan diciendo que sí, yo, y que con todo respeto. O sea, ya sabes que primero le insulto y luego le digo, con todo respeto. Porque así luego la gente dice, yo nomás la estaba clachando. Ahí estoy viendo la... Y da coraje, ¿verdad, joven? Contame un poquito, hablando de todo eso, de la risoterapia. Porque yo sé que tienes talleres, que das talleres o cursos de risoterapia. Pues es precisamente por lo mismo. O sea, algunos dirán, ¿qué es eso de risoterapia? Habrán visto la película esta de Patch Adams. Por supuesto, de Robin Williams. Que justamente hablaba de este doctor que proponía la risa como un remedio terapéutico, como un... Pues es que la risa te ayuda a tantas cosas. Libera endorfinas, dopamina y todo lo que libera. Y todas las minas y todo. También. También, la libera también. Por supuesto. Por supuesto. Es más, la risa es un gran método de seducción. Por supuesto, los jóvenes deberían saber, los chicos que están solteros y diciendo, ¿y cómo hago para conquistarla? ¿Una chica que logras hacerlas reír? Claro. O sea, ¿qué es lo que quieren? Las damitas no quieren así un guapote que esté así todo callado. No, lo que quieren es alguien que las proteja y que las haga reír. Algo así como un payaso ninja. Claro. No sé si sabían, lo dije en la presentación, para que seas la voz oficial de Goofy. El que nosotros conocíamos como Tribilín, que nunca sabemos si es un perro o un humano. Porque no entendemos por qué Goofy habla y Pluto no, por ejemplo. La cosa es que la voz de Goofy oficial en las películas de Disney es tuya. No, no. Actualmente ya creo que es el señor Filio. Ha habido otras personas. O sea, Carlos II, Mario Filio. Pero yo hice la voz justamente cuando se le cambió el nombre de Tribilín. O sea, los más viejos, los más rujos, lo conocieron como Tribilín. Y justo se le cambió el nombre a Goofy. Goofy era ese perrote que hablaba. ¡Hey! Aquí está conmigo Mickey. ¿Qué tal, Mickey? ¡Hola! Conmigo está el gran Donald. ¡Entra, Donald! ¡Venga, 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 Donald!